Consulta tu evidencia siempre que sea posible A pesar de que los argumentos que entregas son tu mejor herramienta, muchos debatientes olvidan la importancia que tiene referirse a la evidencia Estas no solo te ayudan a completar el tiempo que tienes para presentar, sino que también contiene valiosas garantías de autores calificados que pueden respaldar los argumentos que presentarás Si se está hablando de un tema en específico sobre el que tú posees evidencia, decirla le dará crédito a tu argumento por sobre el de tus suponentes Finalmente, es importante analizar tu evidencia que sirve y la que no Si no planeas referirte a una evidencia en un discurso posterior, ¿por qué la leerías en primer lugar?